Bueno, chicos, si te vas a reír, aplaudan cuando se le diga, le hago así, te muevo el dinero ahí. No, es muy feo o no es salir. Muy feo. Bueno. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Buenas tardes, a la tarde de los doce, yo soy Gonzalo de Cerro. No lo podemos reemplazar a analizar lo que sabe. Bueno. Hoy el tema es prueba. Yo les decía a la entidad de comisión, que en realidad lo que nosotros hacemos con el proceso ejecutivo es que voy haciendo una línea norma lógica de cada uno de los pasos que vamos dando para llegar al final. La realidad es que ustedes empezaron a hacer. Esto es una ruina. Una ruina. El detrás de campo. Ustedes empezaron viendo la demanda ejecutiva. Vieron las características de la demanda ejecutiva. Vieron los títulos ejecutivos con los cuales yo puedo realizar esta demanda ejecutiva. Las características de cada uno de los títulos ejecutivos. Después de esto, vieron lo que es, cómo se modifica una demanda ejecutiva a través de un patrón de ejecutación. Se generó lo que es el legítimo derecho de defensa en juicio del ejecutado. Que la urgencia a través de una defensa. Y las defensas en el proceso ejecutivo se llaman ejecutiva. No se llama contratación de demanda. Esto siempre os vuelvo a destacar. No conteste en un alemán de un proceso ejecutivo, sino que opongan ejecutiones. Vieron las características de la demanda ejecutiva. Vieron algunas cuestiones puntuales de cómo deben oponerse cada una de las excepciones. La última clase de la semana pasada, vieron que empezaron a ver, o vieron, había cautelares. Vieron todo lo que está relacionado a cómo cautelar, por un lado, el crédito que yo estoy reclamando. Pero por otro lado, cómo a través de esta cautela puedo efectivizar, llevar a efectivizar el cobre una sentencia de tránsito de remate que se distante ahora. Porque de otra manera, digamos, yo tenía una sentencia de tránsito de remate fenomenal, pero que les vio a la pueblo de un cuadrito. La idea es tener, a través de estas medidas cautelares, estas dos posibilidades. Por un lado cautelar, por un lado proteger, por un lado garantizar, que llegado el momento en que se diste una sentencia, esa sentencia se va a poder realizar, cumplir de alguna manera a través de la recuperación del mundo. Ya sea en volumen humano. O a través del embargo de un sueldo, o a través del embargo de dinero, o a través de las medidas cautelares que hayan. Hasta ahí estamos claros. Ahora seguimos con este cuentito, con esta línea tecnológica y llegamos a la prueba. Llegamos a la prueba. ¿Qué es la prueba? ¿Qué es la prueba? Y la prueba es la manera que yo tengo de demostrar lo que quiero decir. O la manera que yo tengo de demostrar lo que tengo o la idea que quiero plantearle al juez. Es acreditar con, ya vamos a ver, los medios probatorios, las argumentaciones de lo que yo pongo en mi y ya les agradezco. Y ya les agradezco. O posición difícil. ¿Por qué les agradezco ya les agradezco? Porque en realidad es la práctica 1. Y la práctica 1 tiene proceso vital y sumario. Se lo vieron. Un proceso vital y sumario, está la famosa frase que todos conocen del derecho. Ah, quien alega debe probar. Ah, esa es la famosa frase. Quien alega debe probar. Y está claro. ¿Qué significa eso? Mirá, en un accidente de tránsito... Agustina. Agustina lo chocaba a Gucci, Gucci, ¿sabes qué? Me chocó. Y me hizo una demanda. ¿Es suficiente? ¿Listo? Vos tenés que demostrar que no lo chocaste, vos tenés que demostrar que no lo dañaste. No, no. Él tendrá que demostrar que vos lo chocaste y los daños que le generaste, y vos tendrás que demostrar que vos en realidad no generaste el choque y no le generaste ningún daño. Con lo cual, habrá dos argumentaciones distintas confrontadas y esas dos argumentaciones deberán ser probadas por cada una de las partes. Ah, hay un comentado. ¿Uno? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta es la realidad en un proceso ordinario y sumario. En el proceso ordinario, partimos de la base de una regla general. De una regla que me va a regir, como regla general, en principio, en todos los procesos. Pero es el principio. Como todo principio también tiene ese. Y es la que me establecen 500 por el principio. Código de procedimiento. ¿Qué quiere? Normal. Vamos. Vamos. Código de procedimiento mal. Bien. Bien, bien. La última parte. No me diga en todo el 147. Vamos, Diego. No, no. No, no. La segunda parte. No, no. La segunda parte. Ah. La primera parte. Fíjense que dice la palabra clave. Corresponde al ejecutado la carga de la fe. Entonces, entonces, ya no es quien alega debe probar. ¿Por qué? Porque el ejecutante, cuando está reclamando o está reclamando su derecho, está alegando. Sin embargo, no debe probar. ¿Por qué? Porque el proceso ejecutivo se parte de que hay una presunción legal de veracidad de los hechos expuestos en un título ejecutivo. Y el 547 dice, bueno, señores, corresponde al ejecutado la carga de la fe. Ya sabemos que el principio general del proceso ejecutivo es la carga de la prueba está en ejecutado. Y cuando me hago la prueba, yo siempre hago algo muy sencillo. Me hago tres preguntas. ¿Quién debe probar? ¿Qué debe probar? ¿Y cómo debe probar? ¿Quién debe probar? ¿Qué debe probar? ¿Cómo debe probar? Son las tres preguntas que yo me hago siempre cuando pienso en la prueba. Y cuando digo quién debe probar, me estoy elegiendo los sujetos. En un proceso normal, ordinario y sumario, ¿quién alega de probar? En el proceso ejecutivo, los sujetos me lo limitan, el 547, a el ejecutado. Una excepción es, tiene la carga de probar. Principio. ¿Y por qué digo principio general? Bueno, porque como todo derecho, el proceso ejecutivo está inmerso en algunas excepciones, y está inmerso en algo que es conocido por todos, que es la Ley de Defensa Consumidor. Y dentro de la Ley de Defensa Consumidor, entra ese principio que está hoy bastante de moda, que es la prueba dinámica de la prueba. La prueba dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba que implica quién debe probar. Y debe probar que está en mejores condiciones de azar. ¿Vos vas comprendo todo lo que estoy haciendo aquí? Porque la viste, cuando dijo así, salió como disparado. Entonces, como excepción tenemos esto, una Ley de Defensa Consumidor, que en el artículo 53, me dice, va, el proveedor tiene que colaborar. ¿Y qué pasa? En el proceso ejecutivo, muchas veces, ustedes cuando miran, por ejemplo, paredes, paredes de consumo, estamos dentro de lo que son las naciones de consumo. Y si estamos dentro de las naciones de una nación de consumo, automáticamente puede ser, puede ser, que ese principio general del 547 se vea afectado por esta carga vitalidad de la prueba. Y por la obligación de hacerle probar a quienes estén mejores condiciones de azar. El ejemplo, la reitero, en el artículo 53 de la 24-23. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Ahora bien. Esto está fenómeno, está genial. Ahora, yo les digo, che, el ejecutante es el que, el ejecutado es el que debe probar, porque el 547 me lo dice. Ahora, el ejecutante, ¿no puede hacer la prueba? Sí, pero no lo sorprendió. ¿Por qué? Porque, si después de que el ejecutado, ustedes están dando un pie para que después, lo que hayan explicado, ¿no? Para que después, después, lo que hayan explicado, ¿no? Lo que estoy diciendo es, sí. Para que después, después, van a llegar a sustentar una prueba, que tal vez, el ejecutado no la tenía, o no se hubiera conseguido el ejecutado. Y... Vieron el punto de la persona que había, lo de la certificación de firma, y después de que el ejecutado ya, la certificación de firma, vale. Y había sentido, pero, en la certificación de firma, a la firma, al estilo padre. Bien. A ver. ¿Pero puede o no puede? Sí, puede. Puede. Oiga, puede, pero no debe. Pero no debe. O sea, pero no, que no está acostumbrado. Puede, pero no debe. Vale. Bien. Ahora, yo no sé cuándo les explicaron a ustedes, los de la tarde, mis alumnos son los de la mañana. Y ahí, tenemos el... Ya. Ya. Cuando les explicaron el tema de... del inicio de la mañana. La documentación que tiene esta compañía. ¿La escuela? Se explicaron como una escuela, ¿no? Para mí, para el doctor, yo no sé. ¿Para? ¿Para Casas y Marela, Terebremonte y Bujalco? Leandro, para leerlo no sé. La verdad es que yo le preguntaba. No sé si le preguntaba. Para nosotros es prueba. Es prueba. Es prueba documental. Y está bien. Digamos, lo único que tiene que hacer el ejecutante es acompañar prueba documental. Si usted va a decir, no, no, es documentación, o es documental, pero no es prueba documental. Sí. Yo, si estoy invocando una personería, invocando una personería, un poder general, le acompaña el poder, es la prueba de que la personería que estoy invocando es real. Es prueba. Y si no acompaña el poder y estaría invocando, seguramente me opondré una excepción de parte de la personería. Con lo cual es prueba. Claramente es prueba. Claramente es prueba. Para mí. Una carta documento, que yo acompaño por documental, por mi subproceso, demuestra quizá la constitución en mora de el ejecutado. Y me permitirá eventualmente escribirlo en los anotones. No por eso. No por eso. No por eso. La carta documento implicará la mora y eso implicará que yo pueda eventualmente reclamar los intereses desde la recepción de la carta documento y no desde el envío de los matamientos. Con lo cual, ya no. Entonces, para mí es prueba. A ver, esto es una discusión de tratamiento que no importa, ¿eh? No importa si la llaman prueba o no la llaman prueba. Es probablemente. Pero es lo único que se le requiere al ejecutado. Es lo único que se le requiere al ejecutado. Y es prueba. Es prueba. Después, no tiene obligación. No debe, como dice acá el colega, porque en definitiva ya estaría sufriendo quizás una omisión por parte del ejecutado. pero además, pero además, el proceso ejecutivo tiende, 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 ¿a qué? A la seriedad del proceso. A que tenga un proceso ágil, un proceso rápido. Por lo cual, no tendrá sentido que el ejecutante ordinarice un proceso que está creado para que él mismo pueda recobrar su crédito con seriedad. Y por una vez, en realidad, no es cierto, lo que es la justicia. La realidad es esa. Con lo cual, digamos, sería absurdo. Ahora, también hay otra cuestión que no deben confundir. Lo que sí puede y eventualmente debe el ejecutante es ofrecer pruebas, ofrecer pruebas para contrarrestar una excepción que se opone. ¿Qué quiere decir esto? Demanda, traslado, se presenta el ejecutado o con excepciones. Ofrece su medio promotor, de esa excepción se corre trasladado al ejecutante. El ejecutante deberá contrarrestar esa excepción y eventualmente podrá ofrecer pruebas respecto a esa excepción. Ahora bien, esa prueba no tiene que estar relacionada y no debe ni completar el título ejecutivo ni mejorarlo. Porque eso es distinto. Eso ya no es prueba relacionada con la excepción, sino con la omisión que tuvo el ejecutante al momento de iniciar la excepción. Y si pasara eso, después de pasar que haya habido una omisión al momento de iniciar la ejecución y después, lamentablemente, cuando me opone la excepción me doy cuenta y digo, uy, ¿qué hice? y traigo el complemento del título ejecutivo, en el caso que se pueda con un meta del mismo. El juez lo que va a hacer es rechazar la excepción, porque yo completé lo que el ejecutado que había hecho, que no estaba completo, pero las cosas serán a cargo del ejecutante. Serán a cargo del ejecutante porque, en definitiva, fue el que dio origen al planteo del ejecutado. Por más que el planteo se va a desestimar porque la ausencia, esa omisión fue cumplida al momento de contestar la excepción. ¿Me siguieron? Ahora bien, dejemos ese ejemplo de lado y vayamos a la excepción puramente y en el cual el ejecutante puede, al momento de contestar, ofrecer pruebas de la excepción. Vamos a suponer que esté relacionado con una excepción dinámica del título por inexigibilidad de la obligación y se hable de una tasa de interés, se hable de un eh 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 un sistema de amortización en el cual eventualmente el ejecutado ofrece como prueba periciales contables ciertos puntos de pericia y el ejecutante cuando contesta sabe que la pericia contable es un medio probatorio ofrece sus puntos de pericia también a los líderes que cuando se realice la pericia contable también puede contestar sus puntos de pericia. Eso, en definitiva, es complementar, complementar, ofrecer como medio probatorio esa pericia contable con los medios eh con los puntos de pericia que hacen al legítimo derecho de el ejecutante. bueno, ¿está claro? ¿está claro? entonces eso es ¿quién debe probar? sujeto 547 precitos generales excepción carga de la prueba dinámica ley de defensa consumidor de artículo 53 el ejecutante el ejecutante no, no debe probar no tiene que probar no debe organizar el proceso ¿sí? pero sí puede sí puede ofrecer prueba que esté relacionado con la contestación de las excepciones ¿estamos? ¿estamos? y un tema para antes de continuar ¿qué se debe probar? un tema que también es importante que usted lo tenga en cuenta y tiene que ver con eso de ¿qué debemos probar? bien, en un proceso ejecutivo tenemos que partir de la base de la legitimidad de crédito con lo cual en cualquier proceso lineal y sumario en donde haya una confrontación de intereses va a haber apertura a prueba y va a haber prueba en el proceso ejecutivo es una excepción no una excepción de las propuestas una excepción a la regla general de apertura a prueba si bien debe haber la apertura a prueba para el ejercicio del legítimo derecho de defensa en juicio lo cierto es que lo cierto es que es una excepcionalidad la apertura a prueba en el proceso ejecutivo ¿por qué? porque en el ejecutivo no hay que organizar el proceso por eso esa excepcionalidad a su vez lo que genera es que se limiten también los medios formatorios no puedo ofrecer 2 millones de medios formatorios y vamos a hacer informativa a Donald Trump informativa a la pasada rusa vamos a preguntar sobre la vacuna de la Sputnik la Johnson & Johnson la tiene que ver yo no estoy en tu proceso ordinario entonces debo limitar mi medio formatoria y saber que para que me abra la prueba mi planteo como ejecutado debe ser serio debe ser claro concreto y debe apuntar a que a la a la forma extrínseca del título a la cuestión legítima del título sino no voy a poder discutir mucho y ofrecer muchos medios formatorios otra cosa que tiene que tener en cuenta cuanto más abstracto es el título cuanto menos causa contenga el título cuanto más incausado es el título menos posibilidad de apertura a prueba tengo cuanto más causado quizás tengo un espectro un poquito más amplio causado ya sea que se contenga la causa o causado que no contenga la causa pero la conozco en esos casos mis medios formatorios mi abanico probatorio será un poquito más amplio pero nunca va a llegar a ser un proceso binario ¿me explico? ¿y qué se debe probar? y por ende ¿qué no debo probar? ¿qué se debe probar? ¿qué se debe probar? hay dos palabras que siempre funcionan en el momento que todo el mundo la sabe ¿qué debo probar? ¿qué he hecho? bien ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? mirada 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 ¿cómo? conducentes conducentes y controvertidos ¿qué debo probar? ¿qué debo probar? ¿qué he hecho? conducentes y controvertidos ¿sí? conducentes y controvertidos ¿controvertidos qué significa? que lo que alega una parte es contrario a lo que alega otra hay un enfrentamiento de intereses uno dice A otro dice B bueno, hay una controversia ¿sí? en los hechos que alegan cada una de las partes y conducentes ¿qué significa? que son los hechos que están relacionados y necesarios para resolver el conflicto yo puedo decir por ejemplo que Agustina me vendió una tabla de hacer y a vos yo le di un para ello cuando llega el regimiento para ello se lo pago ya me lo declaro yo como excepción digo no 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 corresponde no corresponde no es exigible porque la tabla de hacer me vino sin parafina me vino sin cosa me vino sin conducente me lo prometido no tiene nada que ver y nada sobre la causa de la obviación en un título que es abstracta no no la toma entonces lo que yo debo lo que yo debo probar en un proceso ejecutivo son los hechos controvertidos y conducentes ¿está no? y eso a su vez me va a limitar como ustedes van a ir viendo que va a estar puntado mejor dicho por dos principios es decir primero por el principio de preclusión demanda o por excepciones ahí queda y ahí queda el tema decimendum conformado posteriormente a eso no puedo sanar los principios de preclusión pero además ¿cuál es el otro principio que está involucrado en eso? ¿cuál es el otro principio? el principio de concluencia el juez del juez no va a poder ir más allá de los hechos expuestos por la parte ni por la prueba ofrecida por la parte estamos y contrariamente a lo que yo debo probar ¿qué no debo probar? ¿qué es lo que no debo probar? ¿qué cosas no se deben dudar en un proceso? ¿cómo? los hechos en todos los públicos y no todos ahora vamos a volar de hecho un cachito perfecto ¿qué más? ¿cómo? escucho remando en el... a ver vuelvo hace unos minutos la realidad ¿cuál es? ¿no hay un título causado? ¿está bien? no voy a discutir las causas de lo que se trata si estoy en un título causado ¿está bien? ¿está bien? si estoy en un título causado claramente no, no, digamos no puedo indagar ni puedo discutir la causa que generó la activación del título eso bajo ningún aspecto si puedo en un título causado discupir la ilicitud o ilicitud del título o el defecto de forma o formal del título o alguna circunstancia que indique que ese título no pueda ser reclamado sea porque lo pagué o por ejemplo ¿sí? lo conquisté o tuvo una espera o por ejemplo ¿sí? pero no me refiero a eso cuando digo que no debo probar una de las cosas que no debo probar son los hechos notorios también ¿qué otra cosa no debo probar? ¿qué otra cosa se me ocurre que no debo probar? ¿como? te doy la derecha pero no me refiero a eso en realidad digamos hay un hecho que hay que impulsar sobre todo cuando cuando hablamos de hechos notorios muchos refieren mucho notorio la ley porque dice el famoso hecho la ley es conocida por los padres o la ley debe ser conocida por los padres ¿por qué? porque la ley se publica y por lo tanto se considera conocida por los padres pero hay una situación realmente discutible si la ley general la ley base la ley es el marco de todo la ley si es verdad que se considera conocida por las padres pero hay leyes que no hay leyes que una ley extranjera o hay leyes que retienen ciertos grupos pero bueno no es culpable no es ahora es el momento de discutir bueno les digo yo porque no van a tratar la primera cuestión que no debo probar hechos no afirmados por las partes de Clayton yo no afirmo algo de prensa no debo probar no es una cuestión que tenga que ver con el prensa o sea que tengo que demostrar que la vacuna no se discutió nadie habló de la vacuna acá no debo probar y la otra son los hechos que afirmados por una parte y no negados o reconocidos por la otra son hechos que no debo probar y los hechos no perdieron como dijo el colo ¿está bien? ese reconocimiento que yo le acabo de decir puede ser reconocimiento expreso o táxico yo asisto una parte que reconozca la firma en una preparación de vida y no se presenta hay un reconocimiento táxico y hay un reconocimiento expreso que es el que es una manifestación expresa de la voluntad de reconocer una documentación y una firma de respuesta ¿si? vimos quien debe probar vimos que se debe probar lo último es como se debe probar ¿si? y en el como se debe probar y en el como se debe probar tenemos tenemos esto es hasta la fecha ¿si? ¿si? hasta un momento vamos a terminar ¿si? vamos ¿caní? ¿cómo se debe probar? medios probatorios ¿qué son los medios probatorios? 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 ¿Alguien puede ayudar a Nicolás? ¿Alguien quiere colaborar con Nicolás? ¿Alguien puede ayudar a Nicolás? ¿Alguien puede ayudar a Nicolás? ¿Alguien puede ayudar a Nicolás? ¿Sí? Bueno, esos son los medios probatorios. Y un tema que ustedes tienen que tener en cuenta. Los medios probatorios en el proceso ejecutivo son limitados. Ustedes vieron que el código procedimiento trae como medio probatorio la documental, la informativa, la testimonial, la constitucional, la judicial, el reconocimiento judicial. La documental o no documental, la documental sobreingencial, documental sobre gaurna del tercero, documental sobre la corta parte. O sea, hubo muchos medios de prueba que están regulados en el rol de los procedimientos. Pero no nos olvidemos que estamos en un proceso ejecutivo. Con lo cual, en un proceso ejecutivo, debo limitar los medios probatorios. Debo limitarlos a qué? Debo limitarlos a una situación o a una instancia de hacer o no perder la serenidad del proceso ejecutivo. No puedo perder la serenidad del proceso ejecutivo. Con lo cual, hay un montón de medios probatorios que nunca van a ser al principio. Porque volvemos al principio. El proceso ejecutivo se abre a prueba excepcionalmente. Y como es excepcionalmente que se abre a prueba, como es excepcionalmente que se abre a prueba, los medios probatorios que se pueden utilizar también son excepcionales. Y cada excepción que yo pongo va a tener un medio probatorio idóneo. Y con esto, quiero que les quede claro algo. Yo no estoy diciendo que cada medio probatorio tiene un... Cada excepción tiene un medio probatorio. No está todo un tarifado. No está todo un cuadrado en un parco que te dice, Che, en la realidad de título por inexigibilidad, van a peniciar. Che, en el pago, va documental y formativa. Che, en la prescripción, va tal. Che, no, no, no. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ustedes tienen que tener el conocimiento de saber cuál es el medio probatorio idóneo para cada excepción. Y ahora vamos a ir viendo algunos casos. Pero ustedes tienen que peniciar el derecho de tal manera de que se den cuenta cuál es el medio probatorio. Y acá hago siempre un paréntesis. Y me gusta hacer un paréntesis. Para que ustedes sepan cómo nosotros eventualmente los evaluamos a ustedes. Porque en definitiva, ustedes, más de uno de ustedes, están pensando siempre, cuando están cursando, o cuando vamos cada tiempo, y demás, es cómo se va empezando. ¿Cómo se va? ¿No? ¿No piensan siempre en empezar? ¿Cuándo le voy a decir qué va a pasar? Che, con los primas sí quedan. ¡Ropa! Se hacen todos. ¡Arriba, hermano! Nosotros, por lo menos en esta cátedra, tenemos un concepto de incidencia. Con esto nos estoy diciendo que somos buenos o malos. Pero nosotros enseñamos el deber ser. El deber ser es lo que debería ser, o lo que deberían aprender, o lo que deberían ustedes aplicar dentro de muy poquito cuando ustedes se reciben. Ese es el deber ser. Y después está el ser. El ser es lo que pasa en la línea cotidiana de la litigiosidad de una visión. Cuando nosotros se lo damos a ustedes, nos evaluamos desde el deber ser. ¿Por qué? Porque es la manera que yo tengo de saber si ustedes entendieron el concepto. Después, en el ser, ustedes hagan lo que quieran. Háganlo, lo que quieran. Obviamente tendrán las propuestas, pertinentes a una responsabilidad. Dicho esto, se lo voy a identificar. El deber ser, cuando hablamos de medios probatorios en un proceso ejecutivo, cuando hablamos de medios probatorios en un proceso ejecutivo, tenemos que yo les voy a dar un ejercicio en un examen, en donde ustedes van a poner excepciones, y les voy a decir que me desarrolle el flexo probatorio. Ustedes van a tener que desarrollar el flexo probatorio referente a la excepción que están oponiendo, lo que yo les digo. Y me van a tener que desarrollar exactamente el medio probatorio. Supongamos que el ejercicio implica o poner excepciones y además ofrecer las reyes. Claro, ustedes podrían agarrar y decir, ¿saben qué? Yo, en la praxis, ¿qué voy a hacer? Voy a poner una excepción de pago, voy a acompañar como prueba documental, porque pago el proceso ejecutivo de excepciones de pago documentado, voy a poner una documental, voy a ofrecer la informativa, voy a ofrecer la informativa a todos los bancos, voy a ofrecer la informativa a la parte de pago, a pago fácil, voy a ofrecer la informativa a la embajada de Estados Unidos, voy a ofrecer el especial contable, voy a ofrecer el especial de la dinámica ahí voy a ofrecer por la duda confesional y disculpa. Claro, entre todas las pruebas que me están ofreciendo seguramente alguna. Van a pegar y ofrecen todas las pruebas pero ¿qué me están demostrando? ¿Qué me están demostrando? ¿Qué no saben? ¿Qué no saben? ¿Qué no saben? Entonces, en el deber ser que les estoy diciendo cuando yo tomo el sexado tengo como mal el ejercicio y si fuera el único ejercicio de esto, no lo haría. Ese es el de la detalle. Este hombre está probando. Y seguramente ustedes me van a decir porque vieron de la batería que la excepción era de pago y que la prueba era la inicial y ustedes entre las 12 que pusieron estaban al pizarro. ¿Sí? Esto que les estoy contando es lo que pasa. En la revisión me dicen no, pero el compañero probó y yo no y él puso excepciones igual que yo. No se trata de pegarla en la excepción porque es una pavada y no, de fundamentarla bien y en ofrecer la prueba también. Si yo pongo bien la excepción pero no pongo bien la prueba en el deber ser lamentablemente que tenemos que estar. ¿Qué pasa en el ser? Vamos al ser. El mismo ejemplo. A ustedes vienen a Agustina que van a ver a tu estudio con un mandamiento recibido y diciendo mira yo pagué esto. Entonces vos agarrás y vos ponés una excepción de pago y ofrecer todos estos medios que yo acabo de aplicar. ¿Qué va a hacer el juez? Va a agarrar a tu excepción y me va a decir Agustina Agustina yo te estuve de alumna que ¿Cuántos meses encuentrenем está baja? No, no entendé nada. No entendé nada. No me dice entender que yo soy burro. Vamos a poner aquí que agarrar a los 15 jugadores que dicen que en el caso. No, no. No together puede ser nada. Y me va a decir Fabio me va a decir Yo no puedo ver ¿Qué dice esto? ¿Qué te va a desaprobar? No. No te puede tanto ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Va a desestimar todas las pruebas que no son contusentes ni controvertidas y va a decir, no, señor ¿acaso la mente corresponde este medio de la mente? ¿no va a decir que no es todo? ¿no va a pasar nada? ¿no va a pasar nada? ¿qué es la realidad? ¿sí? ¿pero vieron la diferencia entre el nivel del ser y el ser? si ustedes yo cuando me encuentro con alguno de ustedes en algún pleno vamos a encontrar seguramente a mí me encantaría que al menos algo de lo que nosotros dijimos acá verlo reflejado en un expediente ahora si me encuentro con que Agustina me opone a excepción en un proceso ejecutivo que inicio yo me pone todo ese proceso probatorio más allá de yo necesito alguna cosita media chicanera voy a decir ¿cómo estamos agarrando el aprendizaje? porque en definitiva no estamos aprendiendo ¿entienden? la diferencia entre el nivel del ser y el ser a ustedes hoy lo que les tiene que importar es el del ser claramente ¿quién? porque en definitiva estamos buscando ¿qué? no, bien lo que hagan lo que hagan decir ¿más que lo dijo? ¡ah! ¡ah! un ejemplo muy lindo estamos buscando ¿cuál? ¿sí? entonces el del ser y cuando venga una revisión de examen o se vea una revisión de examen vía Zoom no discutan sin fundamento sobre todo con todo el ser están muy seguros para discutir que lo que hicieron estaba bien ¿sí? estaba bien dentro del deber ser la perspectiva yo siempre digo voy a tener un ejemplo entre el ser y el deber ser una personería en el deber ser en el deber ser cuando nosotros la correctimos en un examen la dejamos pasar bastante y la asimilamos bastante al ser ¿por qué? porque una personería en realidad debía tener cierta reacción y cierto formalismo formalismo y de embargo en un ser en un juzgado cualquiera si ustedes invocan el 48 y ponen el nombre de la persona por la cual está invitando el 48 y en algún lugar le dice papa vos ponen el artículo 48 del CPC tiene un convocado al 48 no le exigen el conocimiento real no le exigen bien el nombre no le exigen ningún formalismo ni nada ¿está? ¿ustedes saben? yo no les puedo enseñar que para invocar el 48 tienen que poner hola que vengo con el presente en representación de Agustina a invocar igual de él yo no le puedo enseñar entonces al final ¿cómo se mueve la audiencia? ¿sí? bien volvemos otra vez al de la SAC bien entonces vamos estábamos en cómo se debe probar estábamos en los medios probatorios estábamos diciendo que bueno no puedo desbordar con medios probatorios la seguridad del proceso entonces cada medio probatorio ¿sí? tendrá un objetivo cada medio probatorio nació para algo se creó para algo con lo cual otra cosa que yo no puedo hacer con los medios probatorios es confundir y pretender con un medio probatorio probar algo que se debe probar con otro medio probatorio si vamos a suponer se inicia un proceso ejecutivo que se inicia un proceso ejecutivo de impagaré y que el diputado viene y opone la decisión de falsedad no puede ofrecer como medio probatorio estimonante reconocimiento de mi esposa para que diga si esa pena el día no el día ¿sí? entonces no hay medio probatorio entonces no se puede sufrir o cambiar o intercambiar un medio probatorio por otro cada medio probatorio nació se creó y cumple un determinado rol que es el que se debe cumplir que es el que se debe con el que se debe realizar entonces si yo no tengo que demostrar la falsedad y los posconcepción el medio probatorio puede ser exceso en una fecha de calidad punto y además ¿qué le estoy diciendo con esto? si estoy componiendo la sección de falsedad la prueba la fecha es la verdad no hay experiencia de calidad que es como testigo como profesional no hay informativa a ver tengo que determinar si la fecha es la mierda es mía punto vamos ahora bien y lo que yo tengo que demostrar es un pago hay datos que cambian la excepción de pago la excepción de falsedad es la experiencia de calidad la excepción de pago la excepción de pago ya cambia y tiene un montón de matices ustedes vieron que la excepción de pago no aumentaba y seguramente cuando vieron la excepción de pago les hablaron les comentaron de cómo ha mudado el pago esta documentación del pago porque ya no estamos hablando de esa documental vieja y clásica de cheve a vos en eso por la excepción de pago es un recimo del libro con la feo con fechas por niños o la excepción de pago ya pasó ya los pagos o la mayoría de los pagos se hacen mediante medios electrónicos con lo cual han mudado pero yo siempre digo lo mismo con los recos de pago porque todos los que quieren que se opongan la excepción de pago en un estado siempre tienen que tratar de tener un documento lo que sea tener un documento o un dijer electrónico o la constancia de la película bancaria o una carta de documento que me dice que debo depositar esta cuenta eso es documentado hoy el documentado de la excepción de pago me implica que documentado igual recibo de pago no hoy el documentado me implica que tiene que estar activos y demostrar yo que realicé el pago y después y acá viene la parte interesante de lo que estamos hablando nosotros porque definitiva lo que nos interesa y después debo complementar este medio probatorio y acá yo se los hago siempre de manera dura ustedes tienen un medio probatorio que es la documental pago complementado documental y deben proteger este medio probatorio deben complementarlo yo lo tengo que proteger de alguna manera y lo tengo que complementar de alguna manera para que para que cuando venga el ejecutante y me desconozca esta documentación que yo estoy acompañando tenga otro medio probatorio respalatorio complementario que ayude a fortalecer mi prueba mi excepción ¿está claro eso? ahora bien vamos y continuamos con el ejemplo yo tengo una prueba yo tengo una excepción de pago documentado en el cual acompaño dos o tres tickets vamos a suponer que estamos dando una excepción de pesta que acompaño dos o tres tickets efectuados de pagos efectuados en rapid pago o pago fácil fíjense ustedes van a ver el recibo del pago fácil y algunos van a pagar lo que dice un código y un fondo nada más ahora ¿qué es lo que yo voy a acompañar como prueba para como prueba documental para acreditar mi pago dentro de la ejecución de pesta y voy a acompañar el resumen de pesta que me manda el administrador ya sea el formato de pago o el formato de pago lo imprimí acá está la pesta esta es la pesta tiene que ser que la pesta me dice el administrador que yo puedo pagar a través de pago fácil me lo pago a través de la batalla tal tal suele decir me pago pago acá está el pago y fíjese que este monto coincide con esta empresa que está metiendo a tocar o por ahí lo coincide porque es un monto general como se supone que yo de mil de pago me pedido a ver no pagué mil pesos bueno ni mil pero fíjese yo pagué estos mil pesos acá lo que me indicó el administrador esa es la prueba documental esa va a ser la prueba documental eso me va a ayudar a mí a poner la excepción de pago documental yo estoy documentando y yo hago la tengo documental la tengo documental y ahí la tengo documental con dos pedias probatorias la primera es la informativa de la pago o pago fácil para que indique si el ticket que yo estoy documental ha sido el día que ese pago ha sido recibido en tal cantar en tal día en tal fecha en tal hora por eso surge su registro y eventualmente a donde fue enviado a donde fue acreditado ese pago por parte de pago fácil pago fácil va a contestar miren si esto es real esta operación se ha realizado en el centro que está ubicado en el calle tanto y esas sumas han sido solicitadas aquí entre 544 que es el consorcio Tachito Madagascar ¿si? pero además pero además ahí ¿qué acredité? ahí acredité que el pago yo se lo realicé al consorcio todavía lo que no acredité es como le impugné a ese pago y eso ¿cómo lo puedo hacer? a través de lo que hice acontable entonces ofreceré también esto que hice acontable fíjense de una prueba simple prueba documental como su pago la tuve que respaldar ¿con qué? la tuve que respaldar de una especial contable o de un informativo y la especial contable la puedo hacer sobre los libros de consorcio y para que el doctor de su pecho contador determine si el dinero ingresó porque en pago fácil me dijeron que ingresó y a su vez cómo fue el diputado ¿a dónde fue el diputado? y si fue con el también que fue el diputado a partir de ahí voy a poder o se va a poder anunciar si el pago que yo estoy haciendo valer se tuvo en cuenta o no en el mercado que se lo está haciendo y corresponde a otro ¿está bien? otro ejemplo de pago vamos al tradicional más común de todos me gusta un para él un cheque me ejecutan un cheque mejor me ejecutan un cheque y resulta que ya un cheque cuando lo rechazan me llama el atreedor me cheque lo rechazan el cheque lo tengo acá voy de pago y me hace un recibo para cumplir un cheque bueno así lo recibo y el recibo me dice recibí de la misma la suma de esos tantos para cumplirte a el cheque el número tanto cargo va por Alicia el número tanto que fue rechazado lo aprovecha tanto y lo firma el atreedor me viene un buen el chico y lo presentó como que me pago lo presentado tengo un recibo firmado por el atreedor está bien visto suficiente como una espalda una espalda una espalda una espalda para que para el caso se me desconozca la firma para el caso que se me desconozca la firma espalda la espalda la espalda pero fíjense que importante esto que es importante es la espalda del número el atorio porque si yo lo dejo lo dejo que el medio probatorio sea solamente la documental puede ocurrir puede ocurrir que en definitiva por un simple rechazo por parte del ejecutante que disfruta de posibilidades que se le ha dado a ver el motivo de pago y es un motivo de pago previamente de baño estamos está claro la otra situación que se las haga de inversa y hablando un poco retomando un poco esa parte del fin del probatorio mismo caso viene el ejecutante tiene el ejecutante que acaba de hacer la ejecutación de pagaré se presenta el ejecutado y plantea la excepción de parcerá si no ese pagaré no es mío esa firma no es mía el ejecutado el ejecutante cuando contesta la excepción el contrato puede tener la excepción de parcerá y dice si, si firma es el ejecutado y ofrezco que dice la final para determinar y probar el ejecutado está bien está bien eso está bien la prueba ahí ¿cómo? está bien es la manera lo mínimo a ver ¿o tú no sufrí yo la omisión del ejecutado de no ofrecer la prueba pertinente para demostrar su ejecutante no, si no no, no afirma el ejecutante el mal no es un nuevo probatorio para demostrar el ejecutante y el 547 nos mira al mostrar que no es uno ¿entienden? ¿estamos? entonces fíjense ustedes lo que tienen en cuenta es que en el proceso intuitivo hay medios probatorios que son inadmincibles para demostrar las excepciones la confesional no es admisible dentro del proceso intuitivo no hay problemas la testimonial no es simple dentro del proceso intuitivo puede existir eventualmente eventualmente una testimonial de reconocimiento ¿si? por ejemplo en una ejecución de actividades que yo estoy o pongo excepción de pago y eventualmente esto tiene la obligación además de pagar los cánones objetivos cuando me reclamo me reclamo me reclamo me reclamo me reclamo pero no no es bastante acá tengo reclutado firmado por el administrador yo ahí como el administrador no es fácil no tengo la necesidad de la biblioteca puedo llamar mi administrador un testimonial de reconocimiento ¿se conoce esto? también puedo esa prueba puedo realizarla a través de otro medio que el informativo para poder decir si las especias tal vez fueron abonadas pero lo que yo no voy a poder decir la informativa es para que me diga el administrador si la firma y el recibo este corresponde al señor no sobre este no es lo mismo ¿me explico? ¿hasta acá va a hacerlo? ¿o no? mucho tiempo ¿te puedo explicar el curso anterior que te digo ¿cuál? el presidente de la decisión de pagarés el presidente de la decisión 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 ¿no? si ¿usted me dijo que entonces porque en el tema que el diputante no podía con el tema de la decisión de la decisión de la decisión porque el otro todavía no había tenido una decisión de la decisión no esto es así y dice la hermana de pared se corre traslado se presenta al ejecutado y dice señores esa firma no es linda con poco excepción de falsedad o poco excepción de falsedad ofrejo pruebas de esa excepción se corre trasladado el diputante el diputante y ¿qué hace? mira y dice a esto me cambiaría la excepción de falsedad tenemos que hacer pruebas porque el diputante dice en la aprobar ¿tú por qué voy a suplir la omisión de parte del diputante? ¿tú por no? y en este caso no es bueno también el nuevo crecimiento del depruego y es ahora vamos a eso ¿cuáles son las alternativas que tiene el juez cuando llega un proceso a esta etapa? esto es así demanda o pone excepciones el juez ¿qué puede hacer? tres cosas puede hacer la primera es mira si son absolutamente inadmisibles y inapropiadas pueden rechazar las ilímenes y dictar sentencias a la excepción de la excepción la segunda que puede hacer es considerar admisibles o sea considerar que el proceso que la oposición de excepciones se debe sustanciar con el diputante con lo cual deberá sustanciar el discorrer trasladado al diputante para que se conteste y a partir de ahí o habla prueba o declara la cuestión como del puro derecho ¿qué significa declarar la cuestión como del puro derecho? ¿qué significa declarar la cuestión como del puro derecho? que se resuelve con las constanzas de agua ¿qué implica esto? y esto es otra cosa que ustedes tienen que tener cuenta en el deber ser en el examen hay decisiones que no tienen hay decisiones que se resuelven con la constancia de la excepción que se resuelven por la misma aplicación de la ley no resuelve ningún medio probatorio y el ejemplo que yo simplemente es muy sencillo de entender que a mí me están reclamando hoy espesas del año 2014 al 2021 ¿sí? del 2014 al 2021 ¿puedo cambiar la excepción? prescripción y la prescripción ¿debo conocer algún medio de prueba? no es el 2567 que se sorprende el código de la excepción ¿qué es eso? ¿con dos años de que son exigiendo en la verdad de la empresa? ¿está bien? por lo cual es el mismo título que sucede esa apariencia que a mí me admita y me da fundamento de excepción ahora cuando ustedes les relacen la excepción de prescripción denle un marco y un fundamento político ¿por qué? ¿por qué? prescripción ¿por qué ser eso? ¿por qué? no ¿qué pedido de la excepción? ¿por qué? ¿cuándo son exigidos? ¿y a partir de ahí? ¿por qué? yo no tengo como que se pueda con lo cual en el menor ser de excepción de excepción si ustedes me van a poner una excepción de prescripción y me ofrecen cuánto me he probado yo no te explico ¿entendieron? ¿perfecto? esta manera de prescripción era único preciso del excepción pero ¿qué le pasa? ¿ya? ¿entienden? no siempre no siempre tengo que prescripción o romperse la cabeza de estoy oponiendo una excepción y digo uy qué me he probado ¿qué me he probado? ¿qué me he probado? ¿qué me he probado? ¿qué me he probado? no, no nos presta no se haga lo hermoso no presta muchas veces no siempre muchas veces no se puede ¿estamos? entonces volviendo a la cuestión cuando la cuestión se entra en el puente dicho después lista gente está cerrando o la otra alternativa es la apertura a prueba la apertura a prueba del juez ¿ahí qué va a hacer? bueno va a ser que va a proveer esos medios de pruebas esos medios de pruebas que sean conducentes los admisibles y va a desestimar los que son meramente gratos de los carentes de los que son admisibles y los va a rechazar el juez el puente que evaluará en esa apertura de prueba que es acotada el tiempo y el medio probatorio proveerá la prueba y desestimará como consecuencia aquella que es inadmisible aquella que es inalimentatoria o aquella que carece de utilidad ¿está claro? y acá nos encontramos como una situación ¿por qué? porque en el proceso que es último todo lo que es la posición probatoria dentro del código de procedimiento está inserta en lo que es un proceso binario o un proceso cumano en el caso de la provincia de Buenos Aires o sea en lo que es la información no existe más el proceso cumano solamente un proceso binario pero nosotros tenemos todos los procesos comunitarias y dentro de este proceso cumano hay una cosa que se permite pero todo lo que es el capítulo de prueba que está en el código de procedimiento tenemos un problema que es que yo tengo una sentencia una sentencia de trance temática sin cosa juzgada formal y que implica en el caso de afiliación que el mismo se le concede se le concede en relación con carácter preferido en cambio en un proceso sumario ordinario cuando se dice la sentencia que así es cosa juzgada formal cuando se concede la operación se concede el nivel de peligro esto ¿por qué les traigo esta formulación? ¿por qué pasa? las cuestiones probatorias todo lo que está relacionado a las cuestiones probatorias por el 377 de todo el procedimiento todo lo que se refiere a cuestiones probatorias el 377 me habla de inoreguribilidad perfecto bien perfecto bien en el proceso ejecutivo yo le agarro así, el juez agarra y dice, mira, esta prueba es inadmisible, esta cae es inutilidad, y esta es inconducional, no vale, en un proceso sumario o ordinario, perdón, esa resolución, yo no la voy a poder recurrir, es irrecurrible, en el código de nación, el artículo es, el artículo es, el 379, habla de inapelable, código que dice el 377 dice, irrecurrible, ¿qué significa irrecurrible y qué significa inapelable? Ningún tipo de recurso inapelable, no puede ser inapelable, por lo cual, en nación, por el 377, yo puedo dar de los recursos revocatorios, un recurso declaratorio, en el proceso, en el código de nación, provincia de Buenos Aires, no puedo plantear ningún recurso, es irrecurrible, pero ¿qué pasa? El 377 está diseñado para un proceso sumario ordinario, en el cual tengo la segunda parte que me dice, bueno, usted puede reeditar, pero en segunda instancia, ¿por qué? Porque el recurso de apelación se va a conservar en forma libre, libremente, con lo cual, no importa decir a mí, en segunda instancia, que, ha, reeditar pruebas que le han sido delegadas, implementadas, con los fundamentos pertinentes y demás, en el proceso ejecutivo, no tengo reedición de pruebas en segunda instancia, no tengo reedición de pruebas en segunda instancia. Entonces, acá hay una discusión, dos primeras y un diferencial. Hay un doctor que dice, Lola, lo lamento, no es recurrible, el 377 claro, con lo cual, como no tengo reedición de pruebas en segunda instancia, el juez dice que no es normal. Y otra, más permisita, dice, bueno, sí, deberíamos ver cuáles son las posibilidades de eventualmente algún recurso. ¿Cuál es la situación en los tribunales de la jurisprudencia? La realidad es que, en el departamento crucial de Mar de Plata, en Azul, Mar de Plata, Azul, de Guajó, San Nicolás, Julín, de Cochera, de La Panta, ¿qué es lo que se admite? Como no voy a poder reeditar pruebas, como no voy a poder reeditar pruebas, admiten un recurso de apelación, uno puede apelar la liberatoria de un medio probatorio, admiten ese recurso de apelación, pero el recurso de apelación será con respecto a sus perigos, será con respecto a sus perigos. ¿Qué significa esto? Que cuando se dice sentencia de tránsito y remate, si el ejecutado, cuando ejecutado, el de un medio probatorio, y en la sentencia de tránsito y remate, les despagra la sentencia, y apela la sentencia, en ese momento, en el momento que tenga que presentar los fundamentos de esta apelación, que se llama memorial, porque no cuenta el ser del código de procedimiento, en ese mismo momento, comenzará a correr el plazo para fundamentar también el recurso de apelación contra el medio probatorio delegado, que fue diferido en su tratamiento. ¿Qué señor? Quiere decir, me dené a un medio probatorio, bueno, yo apelo y expreso, sin perjuicio de que el 1377 me establece en ese recurrible, la constituencia de mapa mental ha establecido que el tiempo debe ser concedido con respecto a diferido, y queda diferido en el tiempo hasta que existe sentencia nacional. Ahora, supongamos que la sentencia me sale despavorable al ejecutado, y no apelo. Y no apelo. ¿Puedo fundamentar, desde el momento que ya tiene la sentencia, ese recurso que se me concedió con respecto a diferido? No. Cada vez más tarde, la apelación que se me había concedido con respecto a diferido. ¿Está claro? Porque, en definitiva, lo que se dispiere es el tratamiento de ese recurso de apelación para ser tratado conjuntamente con la apelación de la sentencia. En su conjunto. Entonces, de esa manera, la cámara, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a lanzar la cámara? No solo la sentencia, sino que ese medio, si ese medio probatorio fue desestimado, era con el gente, no era con el gente. Era apto para demostrar en definitiva lo que quería el Ministerio de Diputados. Y si considera que es, va a lejarse respecto a la sentencia, la va a lograr, y le va a ordenar, después de primera instancia, que produzca el medio probatorio que en un primer momento había desestimado. ¿Está claro? ¿Quedo hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que nos ha llegado a alguna duda? A ver, yo tengo algo más para decirles. ¿Tú, tú, tú, lo que son medio probatorios, no? ¿Ustedes tienen un programa ahí, no? Uno tiene un... No un programa, sino en la... ¿Habían subido, me parece, la... ¿La dignidad de la tenés ahí? El programa de... No, no, el programa de clases. ¿Ah? ¿Está lento? ¿Está lento? ¿Está lento? ¿Está lento? No. No. A ver. ¿Tenés prueba... No, está lleno, no? Fíjate que es el... El 14, ¿cómo le va? El punto 14. ¿No? Y después, ¿qué lees? ¿Dicen qué? ¿Drama? ¿Drama? ¿Drama policial? ¿Drama policial? ¿Drama policial? ¿Drama policial? Bueno, sí, mañana lo que van a ver va a ser todo lo que es. ¿Drama policial? Documental. Cuando hablan de las distintas acepciones de la prueba documental, se refiere, como les dije, la prueba documental es la prueba documental, documental es el poder de la otra parte y documental es el poder de la otra parte. Recuerden que cuando ustedes están ofreciendo la prueba documental, la tengo que ofrecer. Cuando ustedes inician la demanda, obviamente ofrecen la prueba documental, pero cuando ponen excepciones que también ofrecen la prueba documental, muchas veces por ahí no está el poder suyo. Deben observar correctamente. Si está el poder de la contraparte, documental es el poder de la otra parte. Si está el poder de un tercero ajeno al pleito, documental es el poder del tercero. Y más o menos que eso. Ahora, la prueba cuando ustedes la, que está el poder de otra parte, la deben identificar correctamente. ¿Cuál es la prueba que está? ¿Cuál es la documentación que está? ¿Quién es la persona que lo tiene? ¿Y cuál es el lugar que lo tiene? ¿Sí? O sea, es la única, digamos, cuestión así definida. Después nada. ¿Estamos? Venga, mirad. Vamos a cortar acá. No, no. 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 No, no. Gracias.